Si te pillo con mi ninja por la noche que hijo que pilla Si de rojo con tu boca ha manchado mi zapatilla Ahora sí que vas a flipar, lo vas a caer por la cantarilla El que tenga grande en la boca, que tenga duras las costillas If I catch you with my ninja, sin the night yo otra calicilla Patatones en la cabeza, tus sesos como una tortilla Dime que pasamos conmigo, ahora chillas como putilla El que tenga grande en la boca, que tenga duras las costillas Debería estar tranquilo primo, pero no estoy bien Tengo que sacarme esta basura de la puta, 100 318, 100%, te voy pa'l suelo con Orben Si consigues que me preste contigo, tienes poco que hacer Y dicen que no se conforman con su parte del pastel Que se lo van a comer todo, pero aquí no somos ni a oler Saben que les sale bien caro, saben a quién no hay que joder No sería la primera vez, hemos crecido en un mundo cruel Puta panda de necio, no sé qué cojones se creen Que esto es el patio del colegio, hemos nacido pa' joder Tú solo danos un buen precio, imagínate la que montas Y f*** eso no de los nuestros Y es que ya hemos fichado todo por el Instagram y por Facebook Ahora solo hay que hacer la espera, camuflados todos enfermos Sabes que lo has cagado, pero no con quiénes has dado Y a ninjas todos tarados, tú vas a sangrar como un cerdo Esto va a parecer el tencho, un niño, como no eches por patas Si es verdad que tienen huevos, se los ponemos de corbata Tres manos por tu fachada, agarraos como garrapatas Jonquilatas y cubatas, mis rodillas en tu piñata Si te pillo con mis ninjas de pedo por plaza de España Te quitamos todo lo que llevas este Gracias por ver el video